Un canal para todos. Muy bien amigos, continuamos aquí en Vez Cable Televisión y ya estamos con Humberto Heredia, Secretario General de Perú Libre. Humberto, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente en nuestro programa. Incluyen eso en algunos datos, lo mal que está el Perú, porque siempre nos han pintado que el Perú está muy bien, que las cifras macroeconómicas y vemos un país con cifras realmente espantosas, como el caso de Puno, 70% de nutrición infantil, Cusco, nuestra imagen turística para el mundo, 59%, significa que más de la mitad de esos niños prácticamente no tienen un futuro, porque un niño desnutrido, anémico, ¿qué futuro tiene? Y Arequipa, la ciudad emblemática del sur y del país, la segunda ciudad del país, casi con 49% de nutrición infantil. Dime, ¿esos no son cifras, diríamos, que pintan a un país como un país que por lo menos está tratando de salir del sur? Humberto, ¿y cuál crees tú que puede haber sido este origen? Sobre todo teniendo el país dinero, es decir, el país tiene ahorita más de 60 mil millones de dólares en reservas internacionales. Hay muchos factores. ¿Cuáles? Sí, hay muchos factores. ¿Un problema de gestión, un problema de persona? Un problema de gestión, un problema de... Un problema de elección, de elegir a sus dirigentes, ¿cómo? Mira, problema de gestión, problema también de centralismo. Hay muchos casos, por ejemplo, en que los proyectos, ¿por qué no se ejecutan? Primero porque los hacen mal en la gran mayoría y Lima no asesora para que esos proyectos salgan, sino sencillamente observa y rechaza. Y incluso en Lima muchas veces rechazan incorrectamente porque sencillamente son de Lima y se creen la divina pomada. Y yo he tenido oportunidad de participar en algunos proyectos nacionales, ojo, incluso en el caso del proyecto Olmos, en la evaluación del proyecto Olmos, en una comisión internacional. Y pues la gente de Lima nos miraba como si dijera, ¿y estos provincianos qué hacen acá? Hay una deficiencia en la calidad de la presentación de los proyectos. Hay una deficiencia en eso. Pero, por ejemplo, ¿y por qué los gobiernos regionales y municipales no hacen uso de la ley Servil? Me parece la ley que les permite darles y les mandan funcionarios desde Lima, ¿no? Pero no siempre los de Lima son tampoco lo mejor, ojo. O sea, mira, a Lima le interesa la formalidad, que el proyecto tenga los papeles adecuadamente hechos, la presentación adecuada. Y muchas veces encuentras proyectos que realmente no valen. Acá tenemos problemas con el Colegio de Ingenieros que está observando varios proyectos propuestos y aprobados, como el caso del drenaje pluvial en su estudio de preinversión, que ha sido observado por el Colegio de Ingenieros, pero que ha sido aprobado a nivel nacional. Y que lo que han dicho es que eso no interesa porque solamente va a servir de referencia. Esas cosas son las que hacen que no creas que Lima es lo mejor. Yo te digo, por ejemplo, yo puedo decir, he elaborado más de 100 proyectos para Lima, y desde Chiclayo. O sea, no creas que Lima es lo que te hace, te da esa imagen. Pero son ellos, pues, cuando estuve, por ejemplo, en la comisión que hizo el proyecto de los emisores, tuve el privilegio de ser el que sustenta en Lima la parte teórica del equipo que estuvimos elaborando este proyecto, el que sustentó, y fue observado. Y cuando llegamos a eso, no está observado porque está mal. Entonces le digo, a ver, por favor, que me expliquen, ¿no? Porque si no vas, sencillamente te lo rechazan, ¿no? Y le expliqué, ah, sí, disculpe, ha habido un error acá. Y en ese instante se aprobó. O sea, hay una visión de que todo lo que es de provincias ya está mal de antemano. O sea, ni siquiera se pusieron a revisar al detalle si estaba bien o mal o de repente ellos se habían equivocado. Y efectivamente se habían equivocado porque habían interpretado mal un dato. Humberto, tú como secretario general de Perú Libre de Lambayeque, ¿cuál es tu lectura de por qué el norte, por ejemplo, no se ha sumado masivamente a estas protestas sociales como el sur? Bueno, el norte tiene de alguna forma ya durante muchos años... Que tiene las mismas deficiencias de infraestructura, tiene las mismas carencias y las mismas anhelos sociales. Pero no creas, mira, si tú ves las cifras regionales, te vas a dar cuenta que Lambayeque no tiene las cifras espantosas de Puno, de Cusco ni de Arequipa. Bueno, nuestra situación en ese terreno es mucho mejor. Uno, dos, nosotros casi no tenemos una población que esté empleada, no tenemos minas, no tenemos gente de alguna forma que esté trabajando por un sueldo fijo, con la excepción de algunos sectores como los profesores, son mínimos. La mayoría acá trabaja de manera independiente, hay mucho comercio ambulatorio, hay mucho trabajo independiente y la situación no es tan grave quizás como la de nosotros, lo que no justifica que no nos hayamos incorporado de una manera masiva y además quizás porque no supimos interpretar también adecuadamente en su momento inicial el porqué de esta explosión social. ¿Por qué esta explosión social se da después de la caída de Castillo? Y muchos pensamos, pero ¿por qué vamos a defender a Castillo nosotros, por ejemplo? Él nos traicionó después de que llegué al gobierno, se alejó de nosotros. Como partido te estás refiriendo. Se alejó de nosotros, sus ministros eran de derecha casi todos, en la etapa final nos puso un ministro, bueno, como quien dice... Ya, para que se sientan atendidos. Mira, entonces un partido que ha ganado y que indudablemente si Pedro Castillo hubiera estado con nosotros como partido no le hubiera pasado lo que le hubiera pasado. Primero que hubiéramos barrido en las elecciones regionales y municipales donde más bien tuvimos a Castillo y al gobierno en contra de nosotros, ordenando a los prefectos y sus prefectos... Que no apoyaran. Que no apoyaran al partido, ¿no? Y eso es conocido por todos. Pero, entonces, en esa situación nosotros no evaluamos de repente acá en el norte correctamente y no nos dimos cuenta que este tema de Castillo, más que nada, era el detonante de un problema que ya venía subyacendo en la mente, en la sociedad sobre todo del sur, más andina que nosotros, de que veían esa actitud de los sectores tradicionales como el rechazo a todo lo andino. Y eso es lo que ha explotado, ese rechazo, eso no sentirlos como nosotros. Porque mira, todos los peruanos, y sobre todo si estás en el extranjero, sacas pecho por Machu Picchu, ¿no? Claro. ¿Y quién hizo Machu Picchu? No lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho nuestra cultura andina. Ah, claro. Nuestros ancestros. Ahora, que este sector andino tan maltratado, tan masacrado por los españoles, no te olvides que cuando llegaron los españoles se estima que habían 10 millones de habitantes, como mínimo, y terminamos con un millón, después con la independencia. Entonces, imagínate, o sea, un pueblo que ha sido marginado, ninguneado, y que ahora, mira, esto no creas que las protestas van a terminar. Ahora como que están recuperando esa fuerza, ese orgullo, ese orgullo como cultura. Y yo creo que este movimiento va a servir para cambiar muchas cosas. ¿Tú no le ves posibilidades de que en las próximas semanas pueda haber un entendimiento? Porque a mí me da la impresión que ya se pusieron de acuerdo. Seguimos hablando de nos vamos todos, pero en el fondo nos quedamos todos. Claro. O sea, esa es la impresión que yo tengo. Esa es la impresión, ¿no? Esa es la realidad. Los congresistas, por ejemplo, se ponen a discutir todos los días hasta casos diferentes para seguir paseándonos, por ejemplo, elecciones complementarias, o un dos, tres días de discusión, elecciones para otra cosa. Es decir, propongo un plazo, propongo otro plazo, y todo se discute, y al final se les terminó el plazo. Entonces, quieren quedarse. Pero la salida no es como dice Ina Bulbarte, no, la salida la tiene el Congreso, no, ella tiene la salida. La salida más expeditiva la tiene ella. Y si ella quisiera al país, ¿no? Porque tarde o temprano, ojo, ella va a pagar por eso. Que ella renuncie. Esa es la opción que está pidiendo la gente, que ella renuncie. Y pasan el tema al Congreso. No, es obligatorio que en cuatro meses se convoque elecciones, a más tardar en cuatro meses se convoque elecciones. Porque, y el tema es, pasan el tema al Congreso y el Congreso o acepta a Williams como presidente para que convoque en ocho meses elecciones, o van a un debate interminable de una nueva mesa directiva en el Congreso para que el presidente o la presidenta de ese Congreso pase a la presidencia de la República. Yo creo que si la, que sin abuloarte renuncia, debe convocarse en un plazo no mayor de cuatro meses a elecciones. Y que pueden discutir quién va a hacerse cargo de la mesa directiva, pero eso no es interminable. En cambio, se pudo haber hecho, también del Congreso, del Congreso pudo haber solucionado el problema desde el principio, se adelantaban las elecciones para este año. Aunque sea, aunque lo hubiera puesto en diciembre, la gente entendía que era 2023. Pero lo pusieron en 2024. Para quedarse hasta julio, cuando tranquilamente lo ponían en diciembre, si hubieran querido, aunque lo ideal era en octubre, como ya han dicho el mismo Jurado Nacional de Elecciones, que es posible en octubre y los primeros días de enero, el primer día de enero, está asumiendo el nuevo gobierno. Ahora, Humberto, como partido, ¿se han reunido últimamente? ¿Hay algunos acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre? ¿O todavía están en proceso de transmitir algunas acciones políticas que van a tomar ustedes para el futuro? Mira, el partido se reunió después de estas protestas. Del 7 de diciembre. Después de las protestas se reunió nacionalmente. Yo participé y participaron por primera vez, porque se amplió la participación. Antes solamente participaban el Comité Ejecutivo Nacional, los congresistas, y los secretarios regionales. Pero en esta oportunidad se amplió a la participación de los tres secretarios provinciales también, que participamos virtualmente en este evento nacional, donde se tomó el acuerdo, pues primero, de no participar con el gobierno de Edina Buluarte, segundo, apoyar todas las protestas sociales. El partido debería ponerse al frente. Quizás no tan exigente en el tema de liderar esto, porque eso podría generar más bien un rechazo o una disminución de la participación. Por eso es que acá tú ves otros líderes, bien por ellos, ojalá que se mantengan. Y nosotros vamos a las marchas, en algunas incluso somos mayoría, pero nos mantenemos con un perfil de apoyo permanente sin tratar de pretender liderar estas marchas. La idea es que estas protestas y la participación sea lo más amplia posible. Ahora, acaban de ganar Perú Libre la presidencia de la AMPE, la asociación de todas las municipalidades a nivel nacional. El alcalde de Huancayo, tengo entendido, que ha ganado y es el presidente de la AMPE. O sea, a nivel municipal ha ganado Perú Libre. Es decir, el partido sigue trabajando para seguir fortaleciéndose. A ver, yo no tenía conocimiento que se haya ganado en Huancayo. ¿No? Porque yo tengo conocimiento que se han ganado municipalidades distritales. Ok. O en todo caso, con los votos de los alcaldes de Perú Libre han... Se ha puesto... Al alcalde de Huancayo. Porque nosotros tenemos, creo que uno o dos alcaldes provinciales de distritos pequeños y algo de 67 o 69 alcaldes distritales. Entonces, de todas maneras, la participación del partido es importante, aunque hubiera sido, repito, masiva, si es que hubiéramos estado con un gobierno unido a Perú Libre y no con un gobierno en contra de Perú Libre. Y nada de esto que le ha pasado a Castillo le hubiera pasado. Porque se supone que si seguía él con nosotros, tenía que verse obligado a cumplir con su promesa de campaña. Porque cuando la gente apoya a Pedro Castillo, no lo apoya solamente porque él es andino o por su cara, porque hay un montón como él en el país, medio país o más es andino. Pero lo apoya porque tiene la ilusión de que eche a andar toda la plataforma de su plan de gobierno. Claro, los cambios que el país requería. Incrementar el presupuesto en educación, por ejemplo, en salud, gobernar sin corrupción, sin su familia, gobernar con su sueldo de maestro que lo prometió públicamente diciendo que era palabra de maestro y que no cumplió. Efectivamente, él dijo que iba a gobernar su sueldo. Con mi sueldo de maestro, palabra de maestro. Bueno, él ha devaluado la palabra del maestro en ese sentido, porque en realidad esa es una propuesta de Perú Libre. O sea, nosotros como partido tenemos la propuesta de que cualquier persona que llegue a ocupar un puesto de elección popular gobierne con el sueldo que tenía antes de ingresar a ese puesto, con un tope máximo, que es el que tienen ahora los congresistas, por ejemplo. Pero si tú eres congresista, si tú postulas al Congreso y eres profesor, debes ganar tu sueldo de profesor. Aparte de los gastos operativos, ojo. Claro, que es otra cosa, porque es el cumplimiento de tus funciones que antes no la tenía. Claro, el presidente no quiere decir que con su sueldo de maestro se va a movilizar, pues él tiene helicóptero, tiene todos los gastos cubiertos que se llaman gastos operativos. El sueldo de él es para su gasto ya aparte. Entonces, esa es la propuesta que tenemos del partido. Si eres médico y ganabas 10 mil soles, pues pasas a ganar 10 mil soles. No tienes por qué ganar más, porque esa es la propuesta que hizo el partido. Ahora, Humberto, políticamente, ¿cuál es la posición del partido aquí en Lambayeque con el nuevo gobernador y con la nueva alcaldesa de Chiclayo? ¿Se han reunido? ¿Hay posición sobre el respecto o no? La verdad es que no hemos tocado ese tema, te soy franco. Lo hemos conversado, nos ha absorbido este tema de la crisis política. Movilización nacional. Sí, nos ha absorbido eso. Si tú me preguntas a mí personalmente, yo siempre pienso que a todas las autoridades que son electas siempre les he deseado éxitos, porque si son gestiones exitosas nos van a beneficiar a todos. Claro, por supuesto. Independiente del color político. Independiente del color político, yo siempre les he deseado éxito y que hagan las cosas bien y sin corrupción. Yo espero que la alcaldesa haga algo bueno. No hay a la fecha indicios de cambios o de mejoras, pero todavía es poco tiempo para pensar que ya esto está mal. Igual con el gobernador, es muy poco tiempo. Yo creo que hay que darles un plazo prudencial, pero eso sí, si hay temas de corrupción deben ser denunciados. Humberto, con tu experiencia política, ¿cuánto crees tú que sigue influenciando la corrupción para sacar adelante nuestras ciudades, nuestras regiones, el país en general? Es decir, el país tiene dinero, el país tiene recursos. La corrupción se ha, de alguna forma, se ha metido tanto en nuestras instituciones y hasta en la mente de nuestra gente, porque hasta el funcionario más pequeño está pensando en sacar su propina. ¿Su 10% o su 5%? O su propina, señor, le agilizo una licencia si hay algo. Toma para tu menú. Entonces, mira, yo soy enemigo de Dar un Sol, tengo un expediente en Pimentel, y no he ido a hacer un escándalo porque cuando voy a veces pierdo los papeles y les digo su vida, les digo su verdad. Pero tengo un expediente que dura meses y meses, y lo mando a ver todos los días, o dejando un día, a ver cómo va. ¿Dónde está el arquitecto? ¿Mañana viene el ingeniero? ¿No eres un ingeniero civil? Yo soy un ingeniero civil. ¿Que te dedicas profesionalmente a tus labores de construcción? Claro, yo me dedico, he construido, más me he dedicado al diseño, yo soy un ingeniero que se dedicaba al diseño de proyectos. Ah, qué interesante. He participado, por ejemplo, en mi haber, tengo, el haber diseñado la parte estructural de dos plantas de cemento para Lima, las dos de Mixercón. He diseñado varias plantas de arroz, donde he diseñado todo el proyecto, no solamente la parte estructural. Bueno, todo el proyecto, ya como persona o como empresa, pero por supuesto, la parte de arquitectura, siempre la hemos encargado a otra persona. Incluso la parte eléctrica, ahora la encargo a otro, a un colega. Ahora, siendo un profesional y un ingeniero exitoso, ¿qué haces en la izquierda más radical del Perú? ¿Qué te mueve como sentido cívico? No es la izquierda más radical, es la izquierda que quiere un cambio. Porque mira, lo que vemos ahora en el país, 200 años que ha gobernado fundamentalmente la derecha, si lo hablamos así. ¿Y qué país tenemos? Repito, esas cifras que ves tú, ¿te parecen de un país exitoso cuando tienes a nivel nacional como promedio 30% de niños desnutridos con desnutrición crónica? Porque es el promedio nacional, ojo. ¿Se puede hablar de un país exitoso que tiene a 3 de cada 10 de sus niños sin futuro? Porque a ese niño no le vas a exigir que rinden el colegio, a ese niño no le vas a exigir que se desarrolle física e intelectualmente bien, lo más probable es que en el peor de los casos se convierta en un delincuente. Algo hemos fallado, porque si bien en un plato de la balanza tenemos 60 mil millones de dólares de reservas internacionales, y por otro, en la otra balanza tenemos niños desnutridos. Claro, como consecuencia, y ese dinero es como consecuencia. Tenemos potencialmente recursos de los mejores en el mundo y tenemos una de las peores educaciones. Claro, es que tenemos ahora recursos, ¿y sabes por qué? Porque desde que entró Fujimori, la educación y la salud ya no son una obligación del gobierno, que si eran antes, constitucionalmente. Antes la Constitución decía que el Estado tenía que garantizar la salud y la educación de todos los peruanos. Si tú recuerdas, al menos cuando yo he sido niño, no habían colegios privados. Los colegios nacionales... Pero ¿no te parece justo que aquel que pueda pagar su salud que la pague, y aquel que puede pagar su educación que la pague, y el Estado que le pague a la gente que no puede pagar su salud? Pues, una cosa es que aquel que tiene mucho dinero puede invertir en una clínica especializada, y otra cosa es que el Estado no te garantice salud, de tal forma que te obligue a ir a una clínica porque no te garantiza nada. O que igual, que el Estado trate por todos los medios de desentenderse del tema educativo a tal forma que cada día la educación nacional es peor, y la gente opta por colocar a sus niños en colegios privados. O sea, una cosa es lo que tú dices, y otra cosa es que el Estado se desentienda de la obligación que tiene de dar una educación y una salud de calidad. A eso nos referimos, ¿no? Hay una diferencia. Claro, porque yo sí creo que el Estado, cuanto más gente pueda pagar sus cosas, el Estado le quedará mayores recursos para apoyar a los que no pueden. Eso es lo lógico. Vamos haciendo números. ¿Cuántos son esas personas que pueden pagar más? ¿Te imaginas durante la pandemia? ¿Qué hubiera pasado, porque eso fue ya una política internacional, si el Estado hubiera permitido, como al principio sucedió, que solamente las personas que podían pagar una clínica se atiendan? Eso estadísticamente, o en estos momentos, es 60% de clase media, y en el Perú hay 24% de pobres, ahí tienes 84, tienes 15% de ricos. Entonces, si el Estado peruano se dedica al 50%, el otro 50% tiene sus recursos y la forma de salvarse, pero métele todo lo que puedas a ese 50%. Mira, yo te digo... Eso es lo que yo digo, yo no entiendo hasta ahora cómo... Porque tú recordarás que en el año 90, en el año 90 el Perú tenía 60% de pobres y 24 o 25% de extrema pobreza. Teníamos 85% de la población en el año 90, con sendero, con la hiperinflación, entre pobres y extrema pobreza, y solo había entre 10 y 12% de clase media, y teníamos 4% de ricos. Pero eso es un tema de cifras... Ahora tenemos 15% de ricos, tenemos 60% de clase media... Yo no creo que esas cifras sean tan reales, porque mira, si fuera cierto, entonces, ¿por qué el país tiene 30% de nutrición crónica? Que eso significa extrema pobreza. Promedio. ¿Por qué un niño tiene nutrición crónica cuando no come mínimamente? Entonces, si hablas de niños... Y habiendo programas, fíjate, y habiendo programas municipales que el Ministerio de Economía les da una plata adicional por cumplimiento de metas. Y que ayuda a eso. O sea, imagínate entonces cuáles son las cifras de pobreza reales, porque para que tengas un país con un promedio de 30% de desnutridos de los niños, ¿qué significa eso? Que los hijos o los familiares de esos niños pues están en una situación de pobreza. Pero para eso hay que cambiar la constitución. Yo creo que sí. Con su seriedad. Mira, la constitución del país peruana es la única con esas características a nivel de América Latina. Una constitución que impide que el Estado tenga un control mínimo sobre el mercado y sobre el negocio. ¡Claro! No, si ahí están todos los organismos reguladores del Estado. No, no es cierto. O sin telín de copia. No, no es cierto. Mira, te pongo un caso. Es decir, yo creo que la economía peruana tiene demasiadas regulaciones. No, no, no. Mira, a ver. Acá un empresario puede traer un producto de afuera que lo compra a un sol y lo vende a 50 y nadie le puede decir nada. Y el Estado, que sabe que ese producto está a un sol, no puede traerlo y ponerlo en el mercado porque está prohibido constitucionalmente. Porque el Estado no puede competir y no puede hacerle competencia desleal al privado. ¿Por qué le llamas competencia desleal que el privado compre a un sol y lo venda a 50 y que el Estado no lo pueda comprar a un sol y vendelo a dos soles? Que sería una competencia para... ¡Es leal! ¿Por qué eres leal? Porque el otro compra a un sol y lo vende a 50 porque la Constitución le permite. ¿Te parece justo? Ahora, ¿tú estás de acuerdo en que el Estado entre de nuevo a las actividades empresariales? No, lo que yo creo es que el Estado debe servirle un regulador, por una entidad que se... Pero ahí está Indecopi. No, Indecopi... En Telecomunicaciones está Obsitero. Pero para qué... En Energía y Minas está Obsitero. Mira, lo... En Transporte está... Eso es para controlar algunas partes técnicas, muchas veces, pero lo concreto es que... En salud está... Es decir, el Estado tiene una serie de organismos para regular las cosas. No, no es cierto. ¿Quién regula los precios en el Perú? La oferta y la demanda, como tiene que ser. No es así, pues, porque acá no hay oferta y demanda. Acá hay el precio abusivo que te impone aquel que importa y que se ponen de acuerdo entre varios y sencillamente, como te digo, y yo lo he vivido. Yo lo he vivido porque... Mira, mi señora falleció hace poco y acá una medicina de ella de 20 pastillas valía 140 soles. Mis hijas que estaban en España me trajeron un cerro de pastillas, paquete de 100 que les había costado 3 euros. Por decir, ¿no? Mira la diferencia. Y nadie puede decirle nada a esos señores que venden a ese precio. Porque, perdón, Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, acaba de hacer aprobar una ordenanza obligándola a las farmacias a que tengan venta de medicina genérica. Pero esa ley existe hace años. Ya, obligando. Es decir, las farmacias tienen que tener una alternativa para aquel que no puede pagar... Esa ley existe hace mucho. La medicina de marca, si no puedo pagar una pastilla de marca, tiene que tener la alternativa del genérico. Igual que las autopistas. Tú vas por una autopista y pagas el peaje. Si yo no quiero pagar o no puedo pagar el peaje de la autopista, el Estado está en la obligación de decirle al proveedor de esa autopista ponme una pista libre, al costado. Pero no hay eso. Al costado. Eso sí. Pero eso lo hace un Estado fuerte. Un Estado mínimo, pero fuerte. No lo... No un Estado que quiere controlarlo todo. No, no se trata de controlarlo todo. Se trata de garantizarte en lo básico. Mira, yo estoy de acuerdo que eso que tú dices se haga en lo que no sea básico. Pero yo te hablo de salud y educación. Que sí el Estado tiene que garantizar que las medicinas y la educación estén en el alcance de todos. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué crees que Toledo, Alan, Ollanta, PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo, no lo han hecho? Porque es difícil realmente. No lo han hecho. Y Castillo se pensaba que lo podía hacer, porque esa fue promesa de campaña de Castillo, pero Castillo no quiso hacerlo, pues, porque Castillo se le metió a Aníbal Torres y le metió en la cabeza de que para poder gobernar él tenía que gobernar junto a los sectores más suaves de la derecha y por eso es que gobernó con todo, con todo. Un ministro de Economía, un presidente de la República, un ministro de Economía y un ministro de Educación no tienen ningún impedimento para decirle, este año le voy a dar 500 millones de soles al colegio San José para que haga esto. No lo hacen, porque no tienen esa intención. No hay ningún impedimento legal. En eso sí tiene razón, no hay impedimento. No. Pero no lo hacen. O sea, es decir, un presidente de la República lo llama a su ministro de Economía y a su ministro de Educación y le dice, oye, compadre, a todos los colegios que tienen más de 100 años quiero esto. Es decir, quiero laboratorios, quiero internet, quiero computadoras. Eso sí lo puede hacer. Eso lo puede hacer. Pero eso es parte del, en este caso, de la educación, tienen que cambiar la ley. Por ejemplo, ¿cómo es posible que los dueños de las universidades privadas tengan tantos privilegios porque supuestamente están en una actividad sin fines de lucro, pero son multinacionales? Pero, claro, deja las universidades privadas, pero yo como presidente, ministro de Economía y ministro de Educación le digo, quiero esto para la universidad, Pedro Ruiz Gallo, y que la gente vaya, a la Pedro Ruiz Gallo. Imagínate, y sin embargo no licencian a la Pedro Ruiz Gallo al margen de la corrupción que pudieron haberlo hecho. ¿Para qué? Porque si la gente ve que la Pedro Ruiz Gallo y las universidades nacionales tienen esta calidad, van a quedarse sin alumnos las universidades privadas. Y no toco a las universidades privadas. Está bien. Pero eso tiene que ser un gobierno. Pero no se hace y no lo han hecho ninguno de estos gobiernos, como tú dices. Ninguno de los gobiernos de derecha que han estado lo han hecho, porque ellos son parte de esto, pues. Porque tienen intereses, tienen gente que están metidos en esos negocios. En el Congreso, ¿cuánta gente hay que defiende los intereses de las universidades privadas? Entonces no lo van a hacer, no quieren. Los dueños de las universidades están ahí, son parlamentarios. Ese es el tema. Son parlamentarios. Ellos se van a oponer. Por eso es que tú ves que tú dices, ¿por qué no lo hacen los gobiernos? Porque no les interesa y porque no les conviene, porque tienen intereses ahí. Yo no me explico, por ejemplo. ¿No te acuerdas del vicepresidente de Toledo? ¿Quién era? Era Weissman uno y después Raúl Giscanseco. Y ha habido uno que estaba relacionado con las universidades también. Claro. Raúlito, de la San Ignacio. Entonces, ¿cómo van a tocar las universidades? ¿Cómo van a...? Ellos saben que no es que los toquen, basta con que le den mejores recursos a las universidades nacionales para que los toquen indirectamente ellos. Y por eso es que no apoyan ese tipo de medidas. O sea, lo que tú dices sería tocar a la universidad privada indirectamente, dándole mejor calidad a la universidad nacional. Por eso te digo, el Estado tiene que garantizar educación de calidad y salud de calidad. Mira, yo recuerdo hace unos años fui a Huaraz. Invitado a una conferencia. Y Antamina, que tú sabes, está en Huaraz, le daba a la universidad como cerca de 8 o 10 millones de soles al año por cano. Y claro, la universidad, yo le dije al rector, oye, compadre, baños, hermano, tienes 10 millones de soles de cano, por lo menos baños. No tenían baños apropiados. Baños, hermano. Es decir, si yo fuera rector de la universidad de Huaraz, con 10 millones de soles al año, aparte de lo que me dé el gobierno, yo tendría una de las mejores facultades de minas de Latinoamérica. Y me trajeran a los mejores profesores de geología y de minas a Huaraz. Y haría que Latinoamérica y el mundo viniera a Huaraz a estudiar minas. Entonces, claro, se puede hacer muchas cosas. Una cosa de sentido común. Pero prefieren tirárselo, pues, porque se ha determinado que hay universidades que tienen decanos que ganan 50 mil, 100 mil, 200 mil mensuales. Pero esos son los privados. No, y en las nacionales también. Se han sacado dinero porque son decanos, son jefes de otra facultad, ingresos por acá. Las universidades nacionales, donde tienen cano y tienen encima de 5 o 8 millones de soles por cano, por sentido común, le decía. Yo tendría una de las facultades de minas, pero de las mejores de Latinoamérica. Y haría que el mundo venga a Huaraz a estudiar energía y estudiar minas. Aunque no hay muchos 10 millones, pero igual, ayudaría mucho, ayudaría mucho. Un montón de plata, ¿no te parece? No creas que las universidades 10 millones los hacen polvo en un ratito. Pero, en fin, se pueden hacer muchas cosas como te dicen. Pero con 10 millones, mira, en 10 años, son 100 millones de soles. En 10 años tienes para convertir esa escuela de minas en la mejor de Latinoamérica. ¿Cómo lo podrían hacer otras en otros países, pero que no lo hacen acá, no lo hacen mínima? Yo creo que el tema es que al margen de la minería, porque siempre he escuchado esto de la minería, que tanto nos da, que nos mantiene, que se invierte mucho, pero lo cierto es que después de tantos años, porque somos un país minero desde la conquista, incluso como país minero, y no tenemos un desarrollo como para presentar. Pero, Humberto, yo sí creo que es justo decir que los empresarios mineros que exploran, venden al exterior, dejan sus impuestos y le dan al gobierno para que el gobierno haga las cosas a la empresa minera, no se le puede estar pidiendo escuelas, pistas, veredas. No, porque esa no es su función. Está bien, pero mira, el tema... La función es la del Estado que envía esos impuestos... Escúchame, el tema es... Use la plata. El tema es que en el Perú las mineras han ganado mucho dinero, si no, no estarían acá, pero el reparto de los beneficios que produce la minería no es equitativo. Tú sabes que de acuerdo a... No, ellos ya aportan sus impuestos, no pueden aportar más, ya aportan sus impuestos. Pero, ¿por qué no pueden aportar más si se están llevando un producto y no están... Y a su responsabilidad social lo que les da la gana y lo que voluntariamente pueden. No, no, no. No es así, porque hay un contrato, yo tengo entendido que en el Perú creo que aportan el 20% de las utilidades. Claro. Que es poquísimo, en otros países aportan mucho más. Y tú sabes cómo se las ingenian para bajar eso. Porque hay temas de corrupción, porque el que hace el estudio de impacto ambiental, porque el que hace los estudios todos, eso los pagan ellos mismos. Y eso es lo que denunció ese ministro en esa mina que te comenté. Pero eso es una debilidad del Estado constitucional. Es una debilidad del Estado. Una debilidad del Estado constitucional. Y promovida por ellos que felices dicen allá, quiero un estudio de impacto ambiental, que diga que esto es factible y que no afecta, a pesar de que afecta. Y volvemos al tema que se dice. ¿Te acuerdas de esa laguna de Conga, no? La laguna de Conga, de eso me refería. Y volvemos a esa debilidad de gestión y de persona que tiene el Estado sujeto de ser corrompido. Pero no solo eso, no solo eso, ¿por qué no plantear un cambio del porcentaje de utilidades? ¿Por qué tenemos que dejarle a toda la empresa? Mira, en Bolivia, cuando entró Evo Morales y le dijo las condiciones van a cambiar a tal, tal y renegociemos. La mayoría dijo, me voy. Se fueron y regresaron, porque siguen ganando. Claro, pero el tema no es ese. Yo creo que el tema ahorita es que nos va a demorar muchos años en tener un número de profesionales, un número de gerentes que tengan una honorabilidad, decencia y ética para el cargo del ejercicio público. Ese es el tema. Ese es un tema ya relacionado con la corrupción, que no los tenemos ahora. Ese es el gran tema. Y lamentablemente... Porque de nada te sirve sacar unos términos de referencia donde dicen que el funcionario tal tiene que tener maestría, doctorado, experiencia en los años, en el cargo, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuándo tiene, pues, juicios hasta por denuncia de que no le ha pasado a su hijo? Pero esa ley... Es un comportamiento cético, estamos fregados. Pero esa ley las han sacado para Castillo, ojo. Ahora ha cambiado la norma. Antes un puesto de confianza tú lo llevabas al que considerabas y punto. Idóneo, claro. Pero ahora ya no. Es que tuvieron que ponérselo a Castillo porque el pobre Castillo me llevaba a cualquier persona al cargo. Ahora los han fregado a todos porque realmente... Tú sabes que el sector público para muchos de nosotros, por ejemplo, no ha sido atractivo porque el sector público te da dinero con corrupción. Porque ¿cuánto gana un ingeniero en una municipalidad? ¿Cuatro mil, cinco mil, seis mil? Yo creo que es... Y encima con el riesgo de que te voten mañana, no le cae bien al... Y te cae el control orí, y te cae el control interno y todo lo demás. Justifica eso de que un excelente profesional esté en un municipio. Por supuesto que no lo van a estar. Entonces, al final, si entra un alcalde y quiere llevarse un buen profesional, dicen, no, pues no cumple con el perfil porque no tiene los años de experiencia en la municipalidad. Humberto, me ha ganado el tiempo. Yo quiero... Tantas cosas tenemos por conversar. Yo quiero agradecerte esta conversación que hemos tenido sobre el país y felicitarte porque eres un hombre de izquierda y un empresario exitoso con esa gran conciencia social, con esa gran... Profesional dedicada a mi carrera. Eso muy bien, y además me alegro mucho que continúes por esa rectitud política. Me han ofrecido que postule por otros partidos y yo he dicho siempre, yo soy un hombre de izquierda y por favor... Bueno, muy bien, pero me alegra de esa izquierda ilustrada con la cual se puede dialogar y compartir las inquietudes del país. Humberto, muchas gracias. Gracias a ti. Espero tenerte pronto de nuevo por el programa. Eso espero, gracias. Muy bien, amigos. Vamos a un breve corte y continuamos con Félix Mío, el gerente de Turismo y Comercio Exterior del Gobierno Regional, para seguirle tomando el pulso a Lambayeque, la región Lambayeque. Retornamos. Comercio Exterior. CC por Antarctica Films Argentina